Yo celebro a los compañeros de los medios de comunicación que ayer se jugaron el físico ante la incapacidad de Diego Coca de detenerse a dar explicaciones por su trabajo al frente de la selección. Felicidades a los compañeros de los medios. ¿Por qué uf uf? ¿Los estás llamando perros? Amigos, Hércules los está llamando perros. Yo no, colegas. Mis respetos a ustedes. Gente como Hércules Gómez hace todavía más digna nuestra profesión porque nos imponemos a eso. Muy mal por la federación. Muy mal. ¡Uf! Muy mal tú. Es cierto, lo que acabamos de decir fuera del aire es lo mejor de todo. Junto a Diego Coca estaba el que lo corrió. Ibar Cisniega. No lo corrió Juan Carlos Rodríguez La Bomba. Diego Coca dijo que el que fue a hablar con él para correrlo fue Ibar Cisniega. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. ¿Debo de tomarme el tiempo para aprenderme los nombres de Cisniega? Sí, porque aunque les digas perros a los comunicadores, me separo completamente de tu insulto. Sí creo que te los tienes que aprender porque son parte de tu chamba ahora. No. Vas a tener que repetir su nombre constantemente. Yo elijo mi chamba para empezar. No, o sea, no te quieres aprender el nombre de Ibar Cisniega. ¿Qué hace? Bueno, ¿te acuerdas? Es el poder tras el trono. Eh. ¿Te acuerdas de John de Luisa? Sí. Bueno, John de Luisa llegó 20 minutos después. Ahí estaban todos los miembros de la prensa. Y John de Luisa acabó diciendo respétenme. Yo ya no soy el que toma la. Oiga, pero una opinión. Yo ya respeto. Eso sí es el time de John de Luisa. Hijo, John de Luisa de verdad. Ahora, John de Luisa nunca dio la cara ni cuando era presidente de la federación. No, sí la dio. No, nunca daba la cara. Sí, sí, sí. Nunca. Ya dio más veces la cara a la bomba como presidente de la federación. Digo, comisionado de la federación que John de Luisa que se escondía. Comisionado presidente de la federación. Al cínico de John de Luisa nunca daba la cara. A ti te cae mal John de Luisa como a Mauricio May le cae mal John de Luisa. No, 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 no. Ok. Nunca, o sea, lo traté profesionalmente. Le decía ingeniero y todo. Ingeniero. Burlándose, ¿verdad? Muy. Burlándose de él. Hablando de, le damos la bienvenida al profesor Mario Carrillo. Mi profesor comisionado. Profesor, el comisionado profesor, le vamos a decir a partir de ahora. El comisionado profesor Mario Carrillo y Samudio se une a esta edición de Ahora Nunca, lo cual nos llena de alegría. No sé si a él le llene de alegría estar con nosotros el día de hoy. La verdad que primero se han tardado mucho en invitarme, nada más me la avientan y me la avientan, pero no me invitan. Pero aquí estoy. Listo y dispuesto. ¿Tú se la avientas? Sí, sí, sí. Sin problema, sin problema. Ok. Antes de entrar en materia, profesor, usted, porque no me lo pusieron en el round down a pesar de que lo pedí aquí estoy viendo el round down. El otro día regañó muy gacho a Hércules Gómez en fútbol picante. No. No. Ya le va a ofrecer una disculpa. Ya me la ofreció. Por lo mal que lo trató el otro día. No, no le haga caso, profe. Sí. Tenía razón, Estados Unidos es el papá de México, profe. No, ni era la plática. Pero el tema, primero, primero es mi amigo, primero. Y segundo, estamos hablando de clubes. Exacto. Y la pregunta de él fue en qué lugar el León podía competir en la liga MLS. ¿Y por qué se enojó tanto? Porque él a León no lo ponía más o menos al nivel de Los Ángeles. No sé en dónde lo ponía, por ahí. Eso sí es cierto. Nada más eso. Mi razonamiento era que no era el top cinco de equipos mexicanos que uno decía puede representar la liga de la mejor manera. Eso queríamos muchos de nosotros. Sí, sí, sí. Eso queríamos muchos de nosotros. O sea, se acabó la boca. Y después, a nivel de selección nacional, bueno, pues espérate, ni me meto. Ni me meto. Le doy un abrazo y no me meto. Vamos a vamos a escuchar las pocas palabras de Diego Coca a su llegada, ese periodístico ejercicio de los compañeros reporteros en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Mis respetos y mi solidaridad con ustedes y mi repudio y mi repudio a tu falta de respeto a su trabajo. Creo que. En un gremio al que hoy perteneces. No, no, espérate. Sí, 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 perteneces. Hasta en los perros de razas. Te haces llamar periodista. No, 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 no. Vamos a escuchar a Diego Lárez ahí escoltando un director técnico. Yo ya hablé, ya dije todo lo que tenía que decir. No me tienen que hablar a mí, preguntar a mí, le tienen que preguntar a la gente que decidió. Yo hice todo lo que pude y no me dejaron seguir. Así que hable con la gente que tiene que hablar y yo me voy a ir a mi casa con mis amigos. Gracias. Adiós. Le puedo preguntar al profe algo. Sí, claro. Profe, usted que conoce muy bien la prensa mexicana. Sí. Le gustó la forma que trataron a Diego Coca. Fueron a buscar la nota. Fueron a buscar la nota. Le gustó lo que vio la imagen que 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 estaban dando. No, a mí se me hace muy desagradable porque más que quererlo buscar, lo estaban presionando a. Él. Sí. No estaba dispuesto a hablar. Hay otras formas para hablar, pero no te puede encarar un periodista como lo encaran a él, poniéndole el micrófono enfrente. Sí, de acuerdo. Eso es lamentable. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, yo con todo respeto les voy a decir a ustedes que los que hemos pasado por el ejercicio del reporteo, no nos queda de otra. Si nuestros jefes nos piden ir a buscar, es periodístico buscar la declaración. Nadie dice que nadie dice que no. Pero pero saben a quién aquí aquí tenemos que apuntar porque es la segunda vez que pasa, pasó con el Tata Martín, ¿no se acuerdan? La federación, tiene toda la razón. La federación. Falta seguridad. Sí, sí, sí. Hagan una maldita conferencia, prensa en el aeropuerto que le han hecho antes y nos evitamos todo este desorden. Tiene toda la razón. Todo este desorden. Ahora. Sí. Se ha cambiado, profe, al director técnico después de siete partidos. El objetivo es el dos mil veintiséis. Sí. ¿Quién realmente puede hacer la diferencia? Y dejemos de usar esa foto de Juan Carlos Rodríguez, por favor. Parece que le voy a dar mi coche para que lo estacione. ¿Quién puede hacer verdadera diferencia, profesor Mario Carrillo? Los directivos de smoking, los técnicos de traje o los jugadores de pantaloncillo corto y zapatos de fútbol. Sí, gran pregunta. Para mí. Gracias. Tienen que tener un conocimiento profundo los directivos futbolístico de lo que tienen que hacer en un futuro. Por ejemplo, ya eligieron al Jimmy Lozano. Les aplaudo. Pero si quieren pensar en el futuro, necesitan fortalecer al Jimmy Lozano. Jimmy Lozano, si lo mandas tú solo de aquí al mundial de veintiséis, lo estás matando y matas a todos. Tienes que fortalecerlo. Al Jimmy Lozano necesita. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Porque no tiene la experiencia, porque no tiene la experiencia dirigiendo este nivel. No, no, no. A lo que voy es, necesita a lo mejor un auxiliar. Es lo que digo, más bien como. De acuerdo, ¿no? A eso se refiere, profe. Necesita. Le falta una mano derecha. O sea, vamos, un Mario Carrillo le falta a Jimmy Lozano. Bueno, necesita dos asesores de gran experiencia que sepan de fútbol, que sepan de mundiales, que sepan de lo que es la competencia internacional. Él solo es muy poco. Yo creo que necesita dos más. Eso me gustaría. Bueno, creo que de lo que está hablando Mario le caen los directivos. O sea, mejores directivos. La raíz de este problema del fútbol mexicano son las directivas, los directivos, porque pueden, a base de los buenos directivos, sacar mejores jugadores, forman mejores jugadores, mejores técnicos. Le dan la oportunidad a los técnicos mexicanos, jóvenes, desde las básicas. Todo esto puede cambiar desde arriba, los directivos. Entonces, porque he escuchado mucho en las últimas horas, que los que realmente, los que realmente pueden darle la vuelta a esto, son los jugadores. O sea, yo he escuchado mucho, profe, no sé si usted está de acuerdo en que al futbolista mexicano hay que exigirle más, o ya le exigimos lo suficiente, o más bien hay que apapachar al futbolista. ¿En dónde queda la responsabilidad del que salta a la cancha y juega con la pelotita, Mario Carrillo? Para mí el jugador, para mí, es lo más sano. Para mí es la materia que tienes que pulir. Yo, por ejemplo, si a mí me hubiera tocado Hércules Gómez, yo le hubiera hecho meter el doble de goles. Porque de su capacidad. Lo hubiera pulido bien. No, mucho más. Lo hubiera aprovechado más, lo hubiera optimizado más, y le hubiera dado más sustento y posibilidades para que él creciera. Si Hércules Gómez le toca un entrenador X hacia los goles que hizo, pero los hizo por él, por iniciativa, por inspiración, pero si Hércules Gómez había tenido una formación más técnica, hubiera sido mejor. Por eso te digo que nosotros somos responsables de su capacidad, por supuesto. Un par de cositas. Yo sí creo lo que dice Mario, porque yo viendo a Mario cuando era jugador, eh, trabajaron los medios, hablaba muy bien de mí, y creía en mí, entonces esa confianza para un futbolista es, olvídate, y con con la ayuda, no tengo la duda. Lo segundo, profe, no caigan los juegos de Mauricio Pedrosa, por favor. Las palabras del futbolista, papachar, el futbolista, le quiere tirar la responsabilidad a los futbolistas. Bueno, el futbolista, el futbolista se quejó. No, 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 no. Hay reportes, el futbolista, espérate, espérate, espérate. No, 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 no. Que venga de la boca de un futbolista. Reportes mis. No, no, no. ¿Cuál futbolista? Porque el presidente de la, el comisionado presidente dijo claramente. Sí. Que escucharon. Que escucharon. Que logística. Ok. ¿Y a qué se refería? No, 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 no. Hay que viajar cuarenta minutos para entrenar. Hay que viajar a tus cuarenta personas al hotel. Vamos. Que el hotel está muy lejos. También son unas divas los jugadores a veces. No, 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 tú sabes cómo, cómo, no, esto es una empresa, una televisora, con un reportero que plantean unas cosas, para que sea más palpable, para que sea más digestivo para la gente. Ah, ah, ah. Así de fácil. O sea, tú crees que esto fue una, tú crees que se conjugaron. Sí. Jugadores y algunos. No, no, deja de hablar de los. Para echar, para echar. El futbolista no tiene nada que ver. Joder, ¿cómo son ustedes? Que te diga un futbolista, no me gustó las tres horas de de entrenamiento de Diego. Que lo diga él, él, ese futbolista, y te creo. Bueno. Pero hasta este momento, ¿quién ha dicho algo? Pues no, son, son, son medio cobardes para hablar ante la prensa. Son medio cobardes para hablar ante la prensa. Bueno, entonces, aprovechando que está Mario Carrillo. Mario Carrillo, recuerden, dos veces mundialista. Dos. Parte de cuerpos técnicos muy exitosos en selección. Yo recuerdo cuando nos hacía el honor de venir a Los Ángeles a Nación y ESPN. Mario Carrillo venía con los fans de la selección mexicana. No venía de traje como ahora. Mario Carrillo es un técnico que lleva los colores de la selección mexicana por dentro. Y por eso creo que hay muy pocas tan calificadas como él. Para jugar al trinder. El, al productor le encanta trinder, ¿eh? Yo creo que está en tinder todo el tiempo. A lo mejor por eso le gusta al productor. Que es tinder. Jugar a este juego. Una aplicación para conseguir citas. Sí, 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 sí. Jugamos entonces al trinder. ¿De doctor? Se busca, no sé, se busca técnico. Y vamos a empezar con estas tres opciones, profe. Usted nos dice si le damos me gusta o no me gusta. Comenzamos con ese primer grupo de candidatos. Sí. Puedo poner me gusta y no existe. O no más. Me gusta. Más adelante. Más adelante, sí. Más adelante le vamos a dar esa oportunidad. Pero comencemos primero con estas tres opciones. ¿A quién le da me gusta? ¿A quién le da no me gusta? Jimmy Lozano, Ricardo Gareca, o Miguel el Piojo Herrera. Ahí me gusta el Jimmy Lozano. Le gusta el Jimmy Lozano. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué le gusta del Jimmy Lozano? ¿Qué virtudes ve en el Jimmy Lozano? Eh primero que en este momento doce jugadores él ya dirigió desde la Olimpiada. Eso me da confianza. Ya los conoce. Eh puede empezar a trabajar. No viene de cero. Ya conoce al al estructura más importante de la selección nacional. Profe, yo sí tengo una pregunta. Eh algo a favor de Jimmy Lozano pero mucha gente es que es un técnico joven. O sea, de que está actualizado con los métodos de hoy en día. Tanto ha cambiado el fútbol que uno tiene que ser joven para para que mande para que mande el mensaje y se lo transmita el futbolista. Y que es joven, ¿No? O sea, a partir de cuántos años lo vamos a considerar joven. No, no lo entiendo de eso. Sí, lo dices muy bien. Es una barbaridad. El que dice eso es una barbaridad porque eh no nos conoce ni los conoce. Por ser joven no te garantiza que estés actualizado o saber más. Cierto. Sí. Eh el tener más años, el tener más experiencia, hombre, no te dice absolutamente nada, simplemente hay gente capaz y no es capaz. Hay buenos jugadores y malos jugadores. La edad es al margen. Yo por eso te decía lo del Jimmy, tiene una olimpiada y eso me da confianza porque conoce a la estructura de esta selección. Eh nada más rápido, usted cree, porque vamos a pasar al 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 siguiente grupo de candidatos, estamos buscando el corazón de la selección mexicana de fútbol. Sí. Eh ¿Por qué no le por qué no le gusta el caso particular de Ricardo Agareca que lo hizo muy bien con Perú? Y si y si cree que para el siguiente técnico es un requisito fundamental ser mexicano, profe. Eh para mí es un requisito fundamental eh que conozca, que sienta, que respire lo que somos como mexicanos. Eh ellos. Bien. Bien. No nos conocen. Sí, estoy de acuerdo. No nos tienen fe. Sí. Ellos le tienen fe a Argentina, le tienen fe a Brasil, no saben de la necesidad que tenemos nosotros como mexicanos de aprender y de ganar. Ellos, ellos no. Muy bien. No nos conocen. Ellos vienen a darnos besos. Yo soy de acuerdo con Mario Carrillo. Nosotros somos eh sabemos esto, sabemos lo otro, tenemos Maradona, tenemos a Messi, somos protagonistas del espectáculo, no. Nosotros necesitamos. A ver. Un montón de huevos, un montón de huevos. Tenemos eso, eso, Mario Carrillo, sí estoy de acuerdo. Vamos con el segundo grupo entonces de candidatos a dirigir a la selección mexicana de fútbol. Ignacio Ambriz, Matías Almeida, Hugo Sánchez, a quien le da su corazón, a quien le da me gusta, Mario Carrillo. Sí, yo aquí por ejemplo, se lo puedo dar a dos o nada más a uno. No, uno, decídase por uno, venga, comprometase, vamos. Sí. Con esos huevos que decía hace un momento, vamos todavía. Sí, para mí, hoy en día, el único que tiene nombre en este país, en este momento, para dirigir a selección nacional, la capacidad, la experiencia, el liderazgo, y la fuerza que necesita es Hugo Sánchez. Es el número uno, Nacho, para mí, es un entrenador que si estuvieran los dos en el cuerpo técnico, sería lo ideal. Pero en este momento me dijeron, uno, Hugo Sánchez. Profe, ¿por qué no un Matías Almeida que sería la opción muy popular para la gente? Y tiene hasta tatuado. Ajá. El trofeo con Chico. Conoce el fútbol. Conoce el fútbol mexicano. Sí, sí, sí. Sí. Yo creo que es una una a mí me gusta también, es una buena elección, es un buen entrenador, pero me dijeron que eligiera uno. No, sí, 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 está bien, está bien. A ver. A las once, a las siete de la mañana me hablé. No, 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 está bien. Para que eligiera uno. Como si fuera ahora o nunca lo que es. Le ofrecemos un drama. Disculpa. A las siete de la mañana me estoy despertando para decir que escogiera uno. Entonces, no. No, le ofrecemos una sincera disculpa, Hércules, le ofrecemos una disculpa. Sí, sí, sí. Mario Carrillo que ha elegido a Hugo Sánchez. Vamos con un tercer grupo, un tercer grupo de posibles candidatos a dirigir a la selección mexicana de fútbol. Sí. Guillermo Almada, Rafael Márquez y Ricardo el Tuca Ferretti, que si bien es un técnico extranjero, ha hecho toda su carrera como entrenador en el fútbol mexicano y se siente y hasta habla muy bien. muy mexicano. A ti te insultó varias veces como mexicano, seguro. Así lo sentiste el Tuca Ferretti. No, no, no. Te voy a decir una cosa. Primero. No, no, no. Eh Ricardo Ferretti ha tenido primero la federación le pidió el favor y nos hizo el favor de dirigir a la selección nacional. Nos hizo el favor. Y de las dos veces que dirigió eh nunca ni quiso y cuando quiso no pudo y cuando y cuando pudo no lo quisimos nosotros, simplemente ha tenido la oportunidad, pero no ha tenido la decisión para dirigir a esta selección. Capacidad la tuvo en su tiempo, ahora no lo veo a él. Almada. Ok. Almada en la actualidad es muy buen entrenador, ¿sí? Eh le tiene el fe al jugador mexicano, sí, sería importantísimo, sí, eh yo creo que él podría ser un buen candidato, pero no puedo dejar de lado al Kaiser, porque el Kaiser tiene selecciones, tiene mundiales, triunfó en Europa, triunfó en el mejor equipo del mundo, de los mejores del mundo, Barcelona, eh es uno de los entrenadores con futuro y lo elijo a él. Él de esa de esos tres. Me dijeron que dijera uno. De los nueve, sí, pero de los nueve que hemos mostrado, Guillermo Almada es el único que para mi gusto maneja sistema y creo que es algo importante cuando el pool de jugadores no es tan fuerte como en los últimos años. Creo que el sistema es algo pues benéfico para el futbolista mexicano y más bien su sistema. Dinámico, velocidad, presión alta, que es para el futbolista mexicano cuando es para atacar, es el único que tiene el sistema, es lo que más me gusta de él. Ahora, te voy a decir algo que lo dices muy bien, Hércules Gómez, pero te voy a decir por qué no lo elegí. Es un entrenador que ataca muy bien, defiende muy mal. Al atacar queda muy mal parado. Y el equipo mexicano requiere de atacar muy bien y defenderse muy bien. Y del único efecto que le veo a Almada es que se defiende mal. Bueno, entonces vamos a la final. Hay una gran final con los tres hombres que ha elegido Mario Carrillo para dirigir a la selección mexicana de fútbol. Aquí viene el momento de la verdad. Mario Carrillo expuesto, los porqués tiene en la final de Trinder a Jimmy Lozano, Hugo Sánchez y Rafa Marquez. Todos son mexicanos. Todos mexicanos. Mario Carrillo, ¿Quién se queda con el corazón de Mario Carrillo para dirigir al tri? Tengo un minuto. ¿Cuánto tiempo tengo? Un minuto, un minuto, un minuto. Un minuto. Bueno, en esta ocasión a mí se me haría los tres jugadores y los tres entrenadores ideales para conformar un cuerpo técnico y llevar a la selección nacional al mundial del veintiséis. Tienen que ser los tres. No puede ser uno solo. Uno depende de otro. Son compatibles. Son triunfadores. Vienen de la misma cepa, de la misma selección. Son mexicanos. Al margen de eso, son triunfadores. Esos tres necesita la selección nacional de México. No puedo elegir a ninguno, amigos. Discúlpenme. Mi corazón está con los tres. No, no, está bien. A mí me parece una excelente opción. Me parece una excelente de a mí. Yo creo que mucha gente le costaría aceptar a Hugo. ¿Envidias? No, puede ser, pero eso es alguien polémico. Creo que Jimmy tiene el corazón de la gente y Rafa sería un sueño una locura, olvídate. Nos quedan veinte segundos. Levanta la mano Mario Carrillo para asesorar al Jimmy Lozano en este proceso, profe. Nos quedan veinte segundos. No, espérame. Conmigo, este equipo estaría entre los mejores duras en la Copa del Mundo. Conmigo. No se diga nada más. Profesor, lo queremos mucho. Regrese pronto, por favor. En este programa sí se le quiere, sí se le aprecia, sí se le respeta. Y sí se puede. Y hasta se le promueve si es necesario. Gracias, Mario, que te vaya bien. Bueno, les dije algo de Pulido rápido. Pulido parece que va a Cruz Azul. Problemos de Inter Miami. Messi debuta contra Cruz Azul, es decir, Messi podría debutar contra Alan Pulido en Leeds Cup si es que eso acaba por suceder. Pero hoy la nota tiene que ver con Gerardo el Tata Martino. Dicen que ya está arreglado, que va a ser el técnico de Inter Miami para cuando llegue Messi. No salieron del todo bien en su última relación en la selección argentina. Yo sí creo que es muy importante que latine Inter Miami al entrenador y a los compañeros de Messi. ¿Qué te parece esa decisión? Bueno, ya dos de los compañeros de Messi van a estar. Ya vimos. Busquets y Jordi Alba. Sí, Jordi Alba y Busquets, Sergio Busquets. Ya están. Esos dos jugadores no van a ayudar a Messi ganar más partidos de Major League Soccer. Tata Martino, ojo, alguien conoce muy bien la liga y fue exitoso, muy exitoso la liga. Sí. Puede. Pero también escuché lo mismo, ¿no? Terminaron un poco raspados entonces. Sí, no, no terminaron del todo bien. Pero a lo mejor dentro del no terminar todo bien, alguien que no conoces para nada, tiene sentido para Messi tratar de. El mal que conoces. Claro, claro. Bueno, recuerden que nos vamos de gira al final de la semana. Regresamos aquí al estudio todavía mañana. Chau.